Apple y HTC firman la paz, al menos por los próximos 10 años. Las dos compañías han firmado un acuerdo por el que no se enfrentarán en cuestiones de patentes durante los próximos 10 años. Un asunto que enfrentó en los tribunales a la compañía de la manzana con la surcoreana Samsung.